De alguna manera supongo que el documento que hicimos, la Comisión de Expertos, estará encima de la mesa porque es una de las propuestas que iríamos a debatir y en las que hay un cierto consenso entre las comunidades autónomas, incluso las discrepancias, también figuran allí y entre los expertos. Desde el punto de vista técnico y para las soluciones técnicas que tiene el modelo de financiación no sería importante pero el hecho de que no pueda estar o no esté Cataluña, sin duda alguna para el resultado del modelo, para el acuerdo final, es muy importante. La presencia de Cataluña es una comunidad autónoma muy importante en el país y por tanto yo diría que es imprescindible, casi es imposible pensar en un acuerdo o un modelo de financiación sin Cataluña. Visto lo visto, ¿crees que se va a llegar a un acuerdo según está el panorama? Ya más a nivel personal. Vamos a nivel personal, yo creo que es un problema importante de las comunidades autónomas y del conjunto del equilibrio territorial y de los equilibrios institucionales y en consecuencia yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de todas las comunidades autónomas y los partidos políticos para intentar llegar a un acuerdo porque el acuerdo es posible, hay soluciones para los problemas y por tanto el esfuerzo es conseguir el acuerdo. ¿Este es el momento en el que más te ha gestado llegar a un modelo sostenible en el tiempo? Bueno, probablemente sí es el momento donde está más claro, diríamos, cuál es el modelo. Se han completado ya el conjunto de las grandes transferencias, la sanidad se transfirió en el 2002 y en consecuencia es posible, hay un acuerdo en la incorporación de la dependencia también al modelo entre todas las comunidades autónomas y en consecuencia es posible hacer un modelo de financiación más allá de los ajustes porque las circunstancias cambian y por tanto la determinación de las variables debería cambiar pero un modelo ya más o menos que pueda dar un cierto tiempo de vigencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!